Yo quiero saludar en estos nueve años al Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro porque ha hecho una apuesta por el territorio, porque las mesas subregionales de trabajo se han convertido en un espacio de encuentro, de diálogo, de expresión y porque de alguna manera las redes que se tejen al interior de las mesas gracias a estos nueve años han sido de amigos, de personas, de pobladores que están regados en todo el territorio y que buscan de alguna manera hacerle un aporte a la paz desde sus vidas, desde sus experiencias con toda la pasión que significa construir paz y construir lazos de verdadera identidad Entonces al PDP, feliz cumpleaños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!